Ya te olvidé, que vengo de ser el amor, el amor, y ella... Salsa de malandro Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que esté casado Columendo Amor prohibido, el que a escondidas vividos mi manzana mordida Esto es Salsa de malandro, volumen 2 Al estilo de Latin Music Fix Play, la bestia dulcita Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad que invada el corazón Latin Music Fix Play Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo Y prefiero ser yo mismo quien cuente Ella me mira con esos ojos negros que a mí me atraviesan intensos Para hacerle rayos X a mi robo corazón La bestia musical Hay que amarte como loco Para soportar lo poco que me da DJ César La excelencia en mezclas A Duoco Es como volver a ser niño Y sentirse perdido En mitad de la noche yo grito tu nombre Y me dejas sin ti Esta tristeza se siente así DJ Alfonso Lugo El Insuperable Es como estar abandonado Totalmente olvidado Y ser menos que nada Decías que me amabas Y te burlaste de mí Que indiferencia se siente así Que no llore Se supone que no llore Porque eso no es de hombre Y no lo puedo evitar Esta tristeza Se siente así Terrible, inmensa Despiedad a cual veneno Inflancable y asesina De todos mis sueños No lo puedo evitar Esta tristeza Se siente así Y es culpa mía Por quererte tanto Aquí DJ César Estoy de vuelta Como antes cuando estaba Sin amor La excelencia en mezclas Sus recuerdos Me enseñaron que se ama Una vez y nunca dos DJ Alfonso Lugo Su perfume de mi piel Ya se esfumó El Insuperable Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue Como antes Borrando de mi mente Su imagen Su imagen Latin Music Explained La Bestia Musical Abrázame Abrázame Trastórname Haz que pierda los sentidos Cuando haga el amor contigo Amame No permitas que razones No me pongas condiciones Esta noche Si me aceptas Si me aceptas Lo prohibido Amame Salvajemente Amame Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor El amor Con ella Que a ti solamente doy Lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor El amor Con ella Que a ti solamente doy Lo que ella te deja Haz que olvide ¡Uf! ¡Wow! Cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio Vivir así Que me no siempre coincidí Lo peor es Tener ella Y tú No sé elegir Tú eres mi amor En el alma Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión Desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas Yo puedo decidirme por una Prefiero que sufra Ni tú ni ella Ni tú ni ella ¡Ey, bebé! Estás claro que esto suena brutal Está mezclando DJ Sexa La excelencia En mezclas A tu o con DJ Alfonso Lugo El Insuperable Ella se marchó Con otro hombre Y su huella En mi piel Dejó Martirizándome Igual hice yo Para olvidarla Pero aún sigo En mi habitación Emborrachándome Ella Me espanta Ella Sin ella Pierdo la razón Ella Me acuerdo de ella Que cruel A veces el amor Producciones Gustavo Music Memes Mix Tu página Mi tequera Producciones Richard Coa Producciones Cheo Fine Inversiones Samuel Roja Ya no quiero andar por la noche Disfrazando mi tristeza Intentando en cada caricia Tu recuerdo olvidar Ya no quiero oír mi silencio Ni amargarme la existencia Solamente quiero abrazarte Y dejar de pensar Tú estás partiendo el alma Poco a poco Me tienes dando vueltas Como un loco Me haces tanta falta Que no puedo más Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya No soñes de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Vuelve ya Lo juro he cambiado Vuelve ya Sigo arrepentido Vuelve ya Y hoy me siento derrotado Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores Es de los mejores Latin Music Explained Latin Music Explained La bestia musical La bestia musical Ya no quiero sentirme solo Como un barco a la deriva Cúrame por Dios Es de la que no sabe sanar Ya no quiero que todos digan Ese tonto aún la quiere Da la vida y lo que no tiene Por volverla a besar Me estás partiendo el alma Poco a poco Me tienes dando vueltas Como un loco Me haces tanta falta Que no puedo más Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya No soy el de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Vuelve ya Lo juro he cambiado Vuelve ya Vivo arrepentido Vuelve ya Que hoy me siento derrotado La bestia musical Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor La bestia musical ¿Quién lo ha dado nunca Un solo paso en falso? Latin Music Explained ¿Quién ha sentido ganas De volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde De un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar Sin querer A llorar Yo también Cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz 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 Del amor Que siento por ti Del amor Que siento por ti La bestia musical Y apareces de nuevo En la oscuridad Apagando el silencio De mi habitación No voy a llorar Porque sé Que nunca podré Dejarte de amar Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Amándote Respira de nuevo mi ser Se encienden mis noches hasta amanecer Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Amándote Respira de nuevo mi ser Se encienden mis noches hasta amanecer Amándote Amándote Latin Music Explained Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar Intenta analizar Que el corazón Que el corazón Sienta celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado Porque yo he descuidado El cariño El cariño que me dabas Pero mi amor Pero mi amor No te falló No te falló Yo te juro Que no No es cantidad Es calidad Sé que estás pasando un mal momento Piensa que aún podemos continuar A veces es difícil Yo lo entiendo Pero el amor Nos va a ayudar Yo también me he sentido Vueloso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Cuantas más Y es natural Que el corazón Sienta celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro Que no Latin Music Display Mira a ver Si ya vuelve conmigo La Bestia Musical Por favor Estoy arrepentido Salsa de Malandro Háblale Y dile por favor Que me perdone Háblale 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 Me siento tan culpable Por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Ahora tengo lo que me merezco Háblale 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 ¡Suscríbete al canal! No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Y vi la luna negra También vi la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Estas son las super mezclas del momento DJ César La excelencia en mezclas a dúo con DJ Alfonso Lugo El Insuperable Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufre yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar Sin permitir pensar ¿Y qué le contruir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y que no estoy aquí Sentado frente a ti Te siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de vencir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para no vernos más O tal que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo y con razón Que al fin podré quitar Yo te amo Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Por ese palpitar Que tiene tu mirar Que puedo presentir Que te amo Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Y esto es Y esto es Cubre en tu salsera Con amor Te amo Y yo que estoy aquí Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Ya sé que sufriré Pero al final Tendré tranquilo el corazón Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Mami Espero que sepas Que a pesar de los contratiempos Siempre voy a estar aquí Esperando por ti Te amo Latin Music Display La bestia musical DJ Cesar La excelencia En mezclas Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal De la campanita Gracias por ver el video.